...delantes ecológicos de fibra de madera y las lágrimas respirables que nos permiten tener unas casas totalmente estancas al aire y a la hora. Sin más preámbulos voy a empezar. Nosotros llevamos 30 años obligando sistemas de aislamiento y a día de hoy podemos decir que a cada proyecto de aislamiento tenemos una solución Artis y que con Artis ustedes van a poder optar a una casa energéticamente eficiente. Esto está a la orden del día, teniendo en cuenta que en el 2020 los edificios públicos tienen que ser edificios de energía casi cero, o sea, que casi no consuman energía. Entonces Artis es una empresa que tiene una herramienta de producción moderna y totalmente integrada, son una empresa que fabrica todos los componentes, lo que nos permite controlar perfectamente la calidad de nuestros productos. Estamos certificados ISO 9001, certificación de calidad, medioambiental, certificación ISO 14001, no puede ser de otra manera para un fabricante de aislante, que uno de los objetivos es preservar el medioambiente, tener esta certificación ISO 14001. Esta certificación ISO 14001 es menos conocida, es la certificación que dice que el fabricante pondrá todos los medios necesarios para minimizar el impacto que tiene su actividad sobre el medioambiente. Y también tenemos para los aislantes ecológicos de fibra de madera la certificación PFC, porque claro, ven aislantes de fibra de madera y pueden pensar que estemos cortando árboles para poder fabricar aislamiento. Pues no es el caso, utilizamos nosotros madera reciclada y además nos nutrimos de cerrerías que tienen la certificación PFC, que lo que dice esta certificación es que cada vez que cortamos un árbol plantamos tres o cuatro, por lo cual al revés, al utilizar este tipo de productos o trabajar con empresas certificadas PFC, fomentamos la regeneración de los bosques.